Muchas gracias, me vine hasta el Parque Rodoy, estoy en el castillo del Parque Rodoy, me acompaña Gabriel Maza, quien ya le voy a dar los buenos días, la bienvenida a Desayunos Informales, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días y bueno, muchas gracias por visitarnos. Queríamos conocer un poco más de la Mediateca que funciona acá en el castillo, ya la estuve viendo, la verdad que es un lugar muy lindo para que todos se puedan acercar y conocerla. Bueno, la Mediateca es un lugar bárbaro, empezó a funcionar el 23 de septiembre, la Mediateca consiste en una biblioteca de más de 8.000 títulos en DVD y una biblioteca de cine con más de 600 títulos específicos sobre cine y la idea es prestarle a todos los ciudadanos, a todos los vecinos que vengan, pueden afiliarse, asociarse, el servicio es absolutamente gratuito y pueden llevar dos películas y un libro por vez y una semana. Esa es, digamos, la finalidad inicial de la Mediateca, pero queríamos aprovechar la oportunidad, sobre todo para empezar a generar actividades que tuvieran que ver con la cultura cinematográfica, con la reflexión sobre el cine, sobre el cine nacional y bueno, acá estamos. A propósito de eso que contás, se viene el Día del Cine Nacional, pero en la semana hay un montón de actividades también vinculadas a eso. Sí, nosotros obviamente aprovechamos un poco la semana del Día del Cine Nacional y en ese marco vamos a hacer una actividad el sábado próximo, el sábado 12 a las 11 de la mañana, vamos a exhibir un film uruguayo emblemático como El Dirigible del año 94 y vamos a contar con la presencia de Pablo Dota, su director, y va a conversar con Pablo Stoll, también otra figura muy importante, un director de 25 Watt, Whisky 3, Hiroshima. Y la verdad, a mí es una película que me parece muy, muy importante dentro de la historia del cine nacional y tener la posibilidad de conversar, reverla y de última reinterpretar un poco toda esa película, lo que significó me parece una actividad muy, muy sustanciosa y muy importante. Contabas que inauguraron hace poquito acá en el castillo del Parque Rodó, ¿cómo viene siendo la respuesta de la gente? Muy buena, la verdad, los vecinos, la gente, los cinéfilos, los productores, hemos hecho otras actividades, han habido charlas de críticos, realizadores, el sábado pasado estuvo un realizador argentino que vino a estrenar una película, dio una charla sobre documental, es decir, está habiendo mucha actividad, los vecinos se van acercando, están sacando aparte, obviamente, tienen la posibilidad de sacar películas, de repente hacerse sus propios ciclos, sacan una película, dos películas y sacan un libro sobre ese director o sobre esa temática, entonces es un ámbito de presencialidad, de hablar sobre cine, de recomendar, y bueno, de generar un pienso. Bueno, cortito antes del cierre, entonces, el próximo sábado, ¿a qué hora invitamos de vuelta a todos aquellos que se quieran acercar? Es el sábado 12 de noviembre a las 11 de la mañana, los esperamos aquí a hablar sobre el dirigible, a estar con el director y luego presenciar de vuelta la película. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, así que a todos los fanáticos del cine nacional, ya saben, ya quedan invitados para el próximo sábado acá en el Castillo del Parque Rodó. Buenísima, una propuesta y en un excelente lugar. Totalmente, cerquita, te quedas cerca, ¿eh? Oh, siempre. Te quedas cerquita. Bueno, les invito a conocer la nueva promoción.